buenos días pues estoy aquí en el coche ya con el coche parado que hacer unos recadillos y digo bien voy a empezar el vídeo aquí para que vean que salgo más aquí estoy más animadita ayer después de la playa hicimos un día de relax total jose estaba muy cansado ahora espero que esta semana como no tiene lo del cap y tiene varios días por el tema de semana santa aproveche y descanse porque luego le quedan cuatro sábados seguidos de cap pero bueno todo poco a poco poco a poco porque esto es un proceso y es bien para él es para el trabajo y nada pues voy a hacer eso unos cuantos recaditos y luego para casa que hoy el día se presenta intensito y largo a ver qué tal bueno pues no grabado nada desde que he llegado de valencia he estado ya recogiendo la casa editando vídeos haciendo cosas y ahora me voy al gimnasio así que luego cuando acabe el gimnasio hablamos un ratito a ver si lo hago un poquito para que veáis hoy tenemos body power una caña un ratito a ver si lo hago un poquito más Gracias por ver el video. Vale, ya he vuelto del gimnasio. Estoy súper contenta por lo bien que estoy yendo. Ya sabéis que para mí lo importante ahora mismo no es ir al gimnasio para perder peso. Bueno, que ayuda. Más que nada es hacer músculo que no tenía. Y estoy súper contenta porque parece que lo voy logrando. Básicamente porque... Es que... A ver si los voy a esperar, ¿eh? Ahí detrás han pasado los chicos. Ahora van a pasar las chicas. Están haciendo... Después de Body Power, algunas de mis compañeras se van a hacer una cosa que se llama crossfit. Y ahora están corriendo dándole vueltas a la manzana. Y han pasado los primeros que han pasado antes. Pero ahora pasarán las chicas. A ver si las podéis ver. Que es una pasada. Es que no entiendo cómo les quedan. Pero es que antes de Body Power ya han hecho una clase de abdominales. No lo entiendo. A ver, imagino... Ah, mira, van por ahí. Mira, 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 van corriendo. Pues algunas de las chicas están... Han ido a abdominales, luego a Body Power, y ahora están haciendo lo que se llama crossfit. Nada. Increíble para ellas. No lo puedo ni creer. A ver... Bestial. Bueno, pues veis que es de noche. He salido a bajar la basura. Y digo, mira, como hace bueno... O sea, frío no hace, hace bien. Me voy a pasear... Nada, un ratito, cinco minutillos, para bajar la cena. Ya he cenado, como siempre con mi yudit y mi seki. Y como tenía que bajar la basura, pues digo, aprovecho y camino un poco. Que tampoco va mal. Que ahora da agua. A partir de esta noche, da agua y ya hasta el jueves no va a parar de llover. Y yo, pues bueno, estoy animada. Estoy bien. Digo, pues mira, salgo. Salgo y camino. Porque estaba en el... He salido al balcón. Porque he tendido la lavadora. He llegado al gimnasio, he puesto la lavadora. La he tendido. O sea, una maravilla. O sea, pues estaba en el balcón sacando las pinzas. Y digo, qué bonitos se ven los barcos de noche. Y digo, pues me voy a ir a verlos. Y eso es lo que estoy haciendo. Básicamente, mirad, ¿ves? Estoy ya por la zona del puerto. Y me vengo a ver los barquitos. Y digo, pues ya que voy, os los grabo y os los enseño. Que también, oye. Y como lo tengo al lado de casa, la verdad es que da una vuelta así un poco absurda. Pero bueno, como tenía que ir al contenedor, digo, pues así ando un poquillo más. Y vemos los barquitos de noche. Es que también, oye. Cuyera está hasta arriba de gente. Y es una pena lo de la lluvia. Porque, jolín, ya que vienes de vacaciones una semana después de tanto tiempo, que te pille este tiempo, pues... Bueno, es lo que hay, ¿no? Igual hace más calor aquí que en otro sitio, aunque llueva, o aunque esté nublado. Porque si no llueve, aunque esté nublado, la gente lo disfruta igual. Lo demás cuando llueve que no puedes ir a la playa ni nada. Mirad qué chulo el barquito. Es que se oye... ¿Oís? El agua mueve el barco. Y el barco está atado en los postes estos. Y de ese movimiento se hace tensión y se oye el ruido. Mirad. ¿Ves? Eso es lo que hace el ruido. Las cuerdecitas estas. Es que son enormes. Y huele a mar aquí un montón. Claro, es que hay uno, dos... Hay dos. Cuando son grandes hay dos. Y si son más pequeños creo que hay hasta tres. Pero claro. Ahora mismo los pescadores se están durmiendo porque a las cuatro de la mañana sale el barco. Y esto, queráis que no, es que suenan todos. Los hay más altos, más bajitos, más grandes. Y aquí están las redes, mirad. Todo esto está lleno de redes. Todo, todo redes. Mirad cuántas redes. Por aquí mola. No soy la única que va paseando. Por ahí viene un hombre también paseando. No sé, es que es relajante. Es muy relajante pasear por aquí. Y a veces necesitamos eso. Pararnos y escuchar. Escuchar el tiempo. Escuchar los barcos. Escuchar el agua. Escuchar llover. Es decir, ostras, no me había dado cuenta nunca de que los barcos crujen. De que suenan las cuerdas. Es mirad, aquí está el póster. Y está atada la cuerda. A ver. Que va al barco. Claro. La cuerda cuando el barco se mueve también se mueve. Y eso es lo que hace el ruido. Y eso es lo que se oye. El sonido este es el de la cuerda. Cuando se tensa, suena la soga, la cuerda esta que lleva. Mirad si hay redes. Va a ocurrir. Y luego hay personas que se dedican a reparar las redes de pesca. O sea, es increíble. Y los barcos son enormes por dentro. Enormes. Claro. Tienen que llevar la tripulación y la pesca. Me voy a dar la vuelta porque, sinceramente, tampoco es plan de estar de noche por ahí haciendo el tonto. Jugándonos a lo tonto. Aunque hay que reconocer que aquí en esta zona hay seguridad, ¿eh? Ahí en la zona esta de los barcos. Y es normal que haya seguridad. Yo que sé, si se mete alguna persona que no está bien y rompe un barco. Es que cualquier cosa puede pasar. Así que es normal que tengan seguridad. Bueno, ¿qué tal se os presenta la Semana Santa? Muchos ya estáis de vacaciones aquí. El jueves es el primer día de vacaciones porque aquí en Cullera, después de las vacaciones de Semana, o sea, después de la Semana Santa, empiezan las fiestas del pueblo. Y claro, entonces no van a hacer desde el lunes. Además el lunes aquí es fiesta. Este lunes que viene es fiesta aquí y en otras partes de España no. O sea, es muy raro todo. Ana sí que tiene vacaciones ahora. Ana tiene dos semanas. Toda esta semana y toda la que viene. Y aquí tienen desde el jueves hasta... Es que ya no me acuerdo. Es increíble. Luego van dos o tres días, tienen una semana o algo así. Luego van dos o tres días y empiezan las fiestas del pueblo. Que eso es lo fastidiado. Entonces tienen vacaciones por las fiestas del pueblo. Y entonces está el lunes de San Vicente, que es la procesión de San Vicente. Y ese es el... Que el día siguiente ya tienen cole. Que además ese día la procesión, sobre todo los que van al cole de mis hijos, cuando han salido a la procesión, acaban súper tarde. Y se acuestan muy tarde. Había años que se han acostado a las doce, doce y media de la noche, entre que llegas de la procesión. Porque el santo vuelve al colegio. O sea, no es que... Tienen que llevarlo del colegio a la iglesia desde donde salen, hacer toda la ruta de toda la procesión. Luego vuelven al colegio y colocan al santo en su sitio, obviamente. Entonces, claro, cuando llegas a casa es tardísimo. Y encima de que es tarde, pues tendrán que cenar. Porque empieza... Esto en el colegio, me acuerdo quedar, a las seis y media, siete de la tarde. Porque la procesión empieza a las ocho. Y es larga. Es muy larga esa procesión. Y entonces, claro, llegas al colegio, lo dejas todo bien, te vas para casa y llegas tarde. Entonces tienes que cenar, tienes que ducharte, tienes que quitarte el traje. Porque además es que cuando Juan Diego llegó a San Vicente en su último año, diría, los chicos tienen que ir con traje y corbata. Los scouts, por ejemplo, cuando Juan Diego fue scout, iba con la uniforme scout. Y cuando eran de grupos, los GVX, llevaban la ropa de los grupos. Que era lo mismo, pareciera a los scouts, pero eran grupos de vida cristiana. Que yo siempre lo he dicho. Cada uno puede pensar si le enseña a sus hijos religión, si no le enseña religión. Yo te digo una cosa, daño no les hace. Porque en el colegio de mis hijos no les enseñan. O sea, era un colegio católico, está claro, religioso, los maristas. Pero les han enseñado a ser mejores personas, a compartir, a ayudar al prójimo. Y estas cosas, aunque las enseñas en casa, si las refuerzas en el colegio, pues oye, nunca está de más que nuestros hijos crezcan con unos valores, ¿no? Luego ya cuando son mayores, ellos deciden si quieren seguir, si van a misa, si no van a misa, si siguen... Pero mientras tanto, pues oye, yo no lo veo mal. Que cuando llegan a la ESO también les enseñan otro tipo de religiones, obviamente no solo la católica. No critican ninguna otra religión, no critican a la gente que no sigue ninguna religión, todo lo contrario. Yo hasta... es verdad que les enseñan pues lo del nacimiento de Jesús, la historia de María y de José. Eso es normal, va implícito en la religión. Bueno, pero nada más, o sea, no les obligan a ir todos los domingos a misa. Tienen que hacer la asignatura de religión en el colegio, pues como el que hace ética, como el que hace... Es que no sé cómo se llama ahora. Pero bueno, es lo que hay. Y creo que... Uf, mis hijos no han perdido el tiempo, todo lo contrario. Creo que les ha servido muy bien a avanzar un poquito. Y luego estaban los GVX, que eran los grupos de vida cristiana, que eran... Ahí pues compartían los scouts. Y también era pues así. Enfocado pues un poco a ayudar a ser mejores personas con los demás. Bueno, voy a quitarme la chaqueta, cerrar bien la puerta. Y ahora seguimos hablando un poquito. Bueno, pues se ha acabado el paseo. Ya estoy en casita y ahora sí voy a dormir. Ya se ha hecho tarde, son las 11 y cuarto de la noche. Así que yo creo que ya es hora de terminar el vídeo. Lógicamente no lo veréis ya hasta ahora. Pero ya va siendo hora de terminar el vídeo, descansar. Y mañana más y mejor. Mañana tengo Pilates, por cierto. Mañana vuelvo a Pilates. Pilates y luego tengo GAP. Y bueno, lo que os decía antes. Estoy súper contenta. Me encuentro... Diferente. O sea, me encuentro mejor, por así decirlo, ¿no? Esto en un mes no hay resultados. O sea, noto resultados, pero no es una cosa ahí a lo bestia. Pero noto mejor, mejoría. Bastante mejoría. Y al fin y al cabo es de lo que se trataba. Yo no voy al gimnasio, ya lo he hecho muchas veces para ponerme ahí toda delgadita y sexy. Tengo una edad. Que a ver, que no es que sea mayor, porque tengo 47 años. Pero no necesito tener un cuerpo de 15 ni de 20 años. Para eso ya lo tiene mi hija y las chicas jovencitas. Yo me conformo con tener un cuerpo que soporte. ¿Qué quiero decir con eso? Un cuerpo que me aguante, un cuerpo que me responda. Con eso soy feliz. Y para eso necesito que me haga un músculo. Y es lo que estoy haciendo. Y estoy haciendo una buena base muscular. Que se lo agradezco mucho a Gema, de verdad. Gema es mi monitora del gimnasio. Que parece mentira, en un mes que llevo con ella, el cariño que le he cogido, no sé, es increíble. Es que es una chica humana. Humana no, lo siguiente. Súperhumana. Es una bellísima persona. Y ya digo que las compañeras, es que como si te conocieran de toda la vida, ¿vale? Que hay gente que ya me conocía, pero como si te conocieran de toda la vida, que te animan, te apoyan, te venga, ánimo, va, que sí, que te va a gustar, que tú puedes. Y si un día estás así un poquillo plof, plof, no te dicen nada, sé qué, no pierdes nada, nada, nada. Todo lo contrario, va, mañana más, no te preocupes. O sea, tengo que decir que es increíble el equipo, el gimnasio de body elite es muy bueno. Yo me lo he hecho todos los días allí, o sea, está limpio, la gente es muy agradable, no ves a nadie ahí, nadie te mira por encima del hombro, nadie te mira como si fueras algo raro, ni si estás muy delgado, si no estás muy delgado, o sea, nada, no te juzgan. Eso es lo importante, no te juzgan. Y es lo que más me gusta de todo, ¿no? Te ayudan en todo lo que pueden y no te juzgan. Es muy importante. Y cuando te sientes integrado y te sientes comprendido, ¿qué más se puede pedir en esta vida? Más a gusto vas. Vale, que no os doy más el rollazo. Que buenas noches, ser felices y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.